Bienvenidos al Pozo de Mimir, con este vídeo damos inicio a una serie de vídeos sobre la obra del samurái más famoso de Japón, Miyamoto Musashi, quien nos dejó sus enseñanzas en su libro de los cinco anillos, además de muchas anécdotas e historias sobre el samurái, a continuación las palabras de Musashi, he dedicado muchos años a entrenarme en el camino de la estrategia llamado Niten Ichirryu y creo que ahora lo explicaré por escrito por primera vez, es ahora durante los 10 primeros días del décimo mes del vigésimo año de Kanei, o sea 1645, cuando he ascendido a la montaña Iwato de Igo, en Kyushu, para rendir homenaje al cielo, rezar a Kawanon y arrodillarme ante Buda. Soy un guerrero de la provincia de Harima, llamado Shinmen Musashi no Kami Fugihara no Genshin, de 60 años. Desde mi juventud, mi corazón se inclinó hacia el camino de la estrategia. Mi primer duelo, ocurrió cuando tenía 13 años y derribé a un estratega de la escuela Shinto, un tal Arima Kihei. Cuando tenía 16, vencía a un capataz estratega llamado Tadashima Akiyama. A los 21, fui a la capital y conocí a toda clase de estrategas, sin haber dejado de ganarles en muchas contiendas. Tras eso, fui de provincia en provincia, enfrentándome con estrategas de varias escuelas y nunca dejé de ganar, a pesar de que participé hasta en 60 enfrentamientos. Todo eso sucedió entre los 13 y 28 o 29 años. A los 30, miré atrás y examiné mi pasado. Las victorias conseguidas hasta entonces, no se debieron a mi dominio de la estrategia. Quizá, fue habilidad natural, o el orden de los cielos, o que la estrategia de las otras escuelas era inferior. Tras eso, estudié en busca de los principios, hasta que me di cuenta de la existencia del camino de la estrategia, cuando ya tenía 50 años. Desde entonces, he vivido sin seguir ningún camino en particular. Así, con la virtud de la estrategia, practico muchas artes y habilidades sin maestro. Para escribir este libro, no utilicé la ley de Buda o las enseñanzas de Confucio, ni las viejas crónicas de guerra, ni los libros sobre tácticas marciales. Tomo mi pincel para explicar el verdadero ánimo de esta escuela Ichi, tal como se refleja en el camino del cielo y de Kawanon. El momento, es la noche del décimo día, del décimo mes, en la hora del tigre. La estrategia es el arte del guerrero. Los comandantes tienen que practicar el arte y las tropas deberían saberlo. Hoy día, no hay en el mundo un verdadero guerrero que comprenda realmente el camino de la estrategia. Hay varios caminos. Está el camino de la salvación por la ley de Buda. El camino de Confucio que gobierna el camino del aprendizaje. El camino de la curación como médico. Como poeta enseñando el camino de Huaca. Té, arquería y muchas artes y habilidades. Cada hombre practica según sus inclinaciones. Se dice que el del guerrero es el doble camino de la pluma y de la espada. Y que debería probar ambos caminos. Aunque un hombre no tenga habilidad natural. Puede ser un guerrero ateniéndose asiduamente a las dos divisiones del camino. En general, el camino del guerrero es la más resuelta aceptación de la muerte. Aunque se sabe que no solo los guerreros, sino también sacerdotes, mujeres, campesinos y gentes bajas han muerto de buena gana por la causa del deber o por vergüenza. Esto es diferente. El guerrero es diferente por el hecho de que estudiar el camino de la estrategia se basa en vencer a los hombres. Con la victoria lograda en cruzar espadas con individuos o en participar en batallas con gran número de otros hombres, alcanzamos poder y fama para nosotros y para nuestro Señor. Es la virtud de la estrategia. Apenas estás comenzando tu camino a la estrategia. No te pierdas los siguientes capítulos y suscríbete para que sigas aprendiendo de las enseñanzas de uno de los samuráis más reconocidos de Japón. Esto fue El Pozo de Mimi.